Y continuando con las actividades de su primer día de visita oficial al Perú, el Secretario General de la ONU recibió el homenaje del Congreso de la República durante una ceremonia protocolar. Durante su discurso, Kofi Annan enfatizó la importancia de la lucha a favor de los sectores olvidados y de los indígenas, al tiempo que exhortó a terminar con la discriminación femenina. También destacó el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada para investigar y denunciar las violaciones a los derechos humanos durante la violencia política que vivió el Perú en décadas pasadas. Por su parte, el presidente del Congreso, Henry Pease, saludó la presencia de Annan, de quien dijo es un portavoz de la paz, y reiteró que los legisladores peruanos seguirán luchando por la integración del mundo en forma equitativa y no asimétrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!